Ay, mi corazón me duele Lo único que me faltaba a mí en esta vida triste Ay, era que tú me dejaras de querer Y así fue, yo quería dártelo todo a ti Pero tú no quisiste Tu decisión, mi amor, hoy me duele y ya lo ves Y me arrepiento de dejar otros quereres Con quien de pronto pude ser feliz Y me arrepiento de dejarte a ti mi suerte ¿Ya para qué echarme a morir? Si me has dicho tan tranquila que no puedes más Que no puedes más Voy a buscar la salida a este amor letal Que me va a acabar Yo, yo, yo Yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Yo, yo, yo Yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses ¿Y regresar para qué? No te das cuenta que es que yo era un hombre Y es que a pesar del dolor Mi corazón aún te corresponde Yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Ay, hombre Es un piñérico Y ahora corazón Si algún día te preguntan por mí Sin temor anda, diles Que te fallé Que yo no valore este amor Ay, por Dios Que mi terrible fama de ser Muy querendo no te sirve Que la ilusión, mi amor Que la ilusión ya murió Ay Y aunque yo nunca tus ojitos mire Voy a tragarme solo la verdad Aunque con el tiempo yo no sé si te olvidé Jamás voy a querer que quedes mal Ay, si me has dicho tan tranquila Que no puedes más Que no olvidarás Voy a buscar la salida A este amor letal Que me va a matar Yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Y yo, 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 yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Y regresar para qué No te das cuenta que es que llora un hombre Y es que a pesar del dolor Mi corazón Mi corazón aún te corre Pobre Y yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Y yo, yo, yo Yo buscaré quien me quiera A mí